Ya sabiendo que siempre al profe le gusta el sistema de tres, también jugando con línea de cuatro. Lo importante es que nos estamos adaptando bien y ojalá que podamos llegar bien partidas a dos. Con la consideración de que Spoli viene de perder su partido, ¿qué complicado puede ser esto en la TACUNGA? No, todos los partidos no son complicados. Vamos a ir allá al TACUNGA a tratar de hacer un buen partido. No sabemos cómo estará en la cancha, pero creo que va a ser para los dos equipos. Es un nivel que hay mucho viento por la tarde, entonces trataremos de trabajarlo el partido y ojalá que traa lo mejor. Con estas variantes, ¿también se lleva como el profesor preparando al futuro lo que va a pasar? Tal vez alguna expulsión, algún lesionado y lo utiliza usted por ahí, ¿no? Sí, es la variante que motericiela tiene el profe. Ojalá que sigamos trabajando para seguir mejorando y como tú dices, puede ocurrir en cualquiera de los partidos. Tenemos partidos importantes que tenemos que jugar, partidos de Copa, de Campeonato, y bueno, creo que se va a tornar difícil correr los partidos.